Cuando sueñas, ¿cómo te sueñas tú? Completa. ¿Completo? Sí, Jordan. No, hombre, ni me digas. Estamos mandando un montón de corazones. Mi compa. ¿Qué pescado es este? Curvina. Curvina. Oigan. ¿Y el zarandeado está mejor en Sinaloa o en Ayari? ¿Qué ha visto, Maleno? Vamos a conocer al compa Jordan. ¿Está suave el guamuchil? Está suave, está suave. Es que uno no más conoce el pasón, pues. Pero el guamuchil es muy grande. Es como Guasave, que no más conoces la pasada. Pero está grandísimo el guasave. No más que no hay hoteles. No hay hoteles. A ver si me dejan llegar. ¿Aquí el guamuchil sí hay? No, el canal sí hay aquí. Venimos a conocer al compa Jordan. Jordan sin límites. Muchas gracias por venir desde lejos, Maleno. Desde lejos. Hay un rato queriéndonos, pues. Conocernos. No, igualmente. Yo también lo veía en el TikTok y me dice. Yo lo conozco, neta. Y ya, pues. Hasta batallas he hecho contigo ahí en el TikTok. De repente ahí nos agarramos ahí con compa Jordan. ¿Una receta se aventaron una vez en el Aybaro? Oigan. Nos llevó guasanas. ¿Una guasana? ¿Qué son unas guasanas? Un garbanzos. Ah, garbanzos. Ahí lo preparamos. Llevo el canal. ¿Tú eres su carnal? Sí. Órale. Es el que nos graba ahí. Es el producción. Es el producción. Es el manager. Mi mano derecha. Eso es. Ah. Mi izquierda también. Mi izquierda y todo. Y mi izquierda y mi izquierda. Ah, entonces. Pero de todo. De todo, de todo. Eso es todo. Ayer completé con Maleno. ¿Eh? Ayer completé con mi canal, pues. Ah, eso es todo. Bueno, ahorita que llegué yo, pues yo llego, como llega todo el mundo, va con la mano así. Sí. Y yo también. Sí. Y yo en realidad así, pues. Entonces, de todas maneras, se confunde uno, pero. Pero cuando trae la prótesis, sí puede saludarlo. Sí. Así. Casi como para manejar y eso. Casi no me da. ¿Y dónde estamos aquí? ¿Qué de qué rollo aquí? Aquí estamos los mariscos. Mariscos y carnes. Sí, mariscos y carnes. Mezquitos y gil. Órale. ¿Qué todo da este lugar aquí? Sí, como dije yo, compa. Como Maleno, no le gusta el marisco. Ah, jajaja. Como, como los arbolones. No pueden faltar los arbolones, es un buen lugar para comernos. Habiendo arbolitos, está chido el ambiente, va. Sí, sí. Muy buen lugar, muy fresco aquí, miren. Un monte de pies. Al cienol. ¿Cómo es el primazo? Al cien, al cien. ¿Compa David? Al cien. ¿Ya conocía al Jordan? Mi compañero también hace videos. Sí, sí, ahí lo seguimos. Ahí también hace videos. Y al Paco de A Barro, ¿ya lo conocías? Al Paco, sí. Sí, como no. En persona no. ¿Cuánto vale? No, no, no le tocó cuando fueron para allá. Mi carnal andaba para Canadá, el perro. Andaba para Canadá. Andaba para Canadá. No había tocado verlo. Perdón. ¿Y es el más famoso de la bola? Sí. Es el más famoso de la bola. No me quiso llevar para Canadá. Yo lo conocía aquí en el centro. No mucho. Estaba conmigo atrás. Estaba conmigo atrás. Un antiógrafo. Simón Simón de Bola. Ya la saludé. Dije, soy el hermano de Yotan Sin Limit. Ah, hola. Ahí comimos con ellos. Una liosa la rima. No, no. No le dije por mensaje. Porque me gustaría hacerle una entrevista. ¿Se puede o no se puede? Como no, con mucho gusto. Hasta dos. Hasta dos. Primazo. Nos acaban de servir unas opciones aquí en One Machine. Unos opciones, mira. Pero mira. Creo que hace falta algo, Primazo. ¿Eh? 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 Mira. Mira. Le vamos a traer algo que... Algo chucky. ¿Eh? ¿Eh? Mira. ¿Qué traemos acá, Primazo? Traemos cargamento para la gente. ¿Traemos cargamento? Para que gusten el camino. ¡Mira nomás! ¡Pura maleniza! Mira. ¿Pues bajamos? Traete... Tres combos. Tres combos. Uno para el restaurant, uno para el Jordan y otro para su hermano. Tres combos. Tres combos. Tres combos. Porque el tiempo de frío es cuando está más... No. Que aquí el hotel no así es, oigan. ¿Ah, sí? Eh, así. ¿No es de granja este? No. ¿Es de manglar? Es de manglar. ¿Al 100? Está bien poderoso, eh. Jordan. ¿Ya andas grabando para el Face, no? Para el Face, sí. ¿Comida, todo ese rollo? Con contenido y comida. ¿Y en YouTube no lo has empezado? No. Andamos queriendo empezar allí. Eh... Jordan Sin Limites en todos lados. Jordan Sin Limites en todos lados. ¿Para que la gente se vaya para acá, no? Para que la gente venga aquí. Eso es todo. Los... Guacha maleno. Guacha nomás, mira. A ver. Sin decir mentiras, eh. Ahí te va. Sí. Es la maleniza. Es la maleniza. El caldito este que sirvieron, que casi le echó el teléfono ahí. Entra. Ahí está. Y el limoncito. Y mira, aquí... Aquí no está... No está mal visto. Dale en la boquita al Jordan, pues. Vale. Mira. Listo. Vámonos. 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 Vámonos, Recio. Este es un combo nuevo. Chulada, eh. Es otro combo. Mira. Este es un combo para que te lo lleves tú a tu casa. Ya está. Y este otro combo para la mano derecha. Para tu carnal, eh. Para tu carnal. Y este lo vamos a usar aquí. Aquí lo pueden dejar en el restaurante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y acá, al Jordan le llegan... No, no. Yo tengo ahí. Le llegan paquetes. Línea directa. Al Paco también. No podemos comer sin la maleniza. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Ah, está grabando. Mira. A ver. Yo le voy a poner primeramente limón. Antes que la salsa. Yo con pura maleniza de soya con chiltepín. Y arriba. Abajo. Al centro. Y qué delicia lo que nos vamos a devorar. Desde acá de Huamuchil, Sinaloa. Huamuchil es como Culiacán, ¿no? No, no. Es ciudad. Es ciudad, pero... Sí, pero... Pero los de Huamuchil no se sienten de Culiacán. Es diferente. Es diferente. Es diferente el sistema. Hay que, por ejemplo, los de Guatabamba nos sentimos en Ajoa. Ah. Los de Leiva se sienten de los Mochi, por ejemplo. Los de Guatabamba. Sí. Mira. Vamos a comer los peores. Pero están bien bonitos, bien verditos. Están buenos. Mmm. Pero no son buenos los peores, carnet. Mmm. ¿Cómo se llama aquí? Mezquite Grim. Sí. Qué delicia. Se usa mucho el Guatabamba para acá. Sí. Sí, aquí sí. La famosa Huazana. Qué pescado es este? Es una Curvina. Curvina. Oigan. Y el zarandeado, ¿está mejor en Sinaloa o en Nayarit? Pues mire, yo no probé los en Nayarit, pero en Sinaloa están muy buenos. ¿Cuándo no lo llevamos al Jordan para allá? No, pues de repente hay que echarlo para arriba. ¿Eh? Cuando gusten, cuando gusten. ¿De embulto o desarmado? Ah, embulto o desarmado. Jajajajajaja. Yo le hago el paro a mí, pero... ¿Qué tenías? Jajajaja. 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 Ahí vienen las tortillonas, mira. Es increíble como... ¿No puedo servir un taco? Un mono, hasta dos, tres, cuatro. A ver. A su gusto. Lo que para uno pudiera ser este... Un link que para él es un... Es una ventaja. Tan caliente. Le voy a agarrar una servilleta. Ay, tremendo. Mira nomás, lo que nos vamos a devorar. Jajajajaja. A ver. ¿Así menos o como? Como guste. Al estilo, al estilo. Al estilo, al estilo. Al estilo, molenito. Jordan, el que no se lave las manos, no va a comer. Es el detalle que estaba viendo yo donde lave las manos. Jajajajaja. Jajajaja. Y hay ventaja. O sea, yo sé que... Pues... Es difícil, ¿no? Estar en la situación. Pero hay ventaja en decir... Pues... A mí nunca me mandan a los mandados. No, pues... Mucha ventaja, miren. Como quieren. Ahorita me va a salir mi canal. Me va a dar la boquita. Jajajajaja. Jajajajaja. Por ejemplo, te estás haciendo lo que tú quieres. Qué gusto. Ajá, ese es el ventaja. Es el ventaja. Lo más pesado yo no voy a estar yo con los pies. Que el calcetín, que los zapatos me quedan apretados. Jajajaja. Jajajaja. No, 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 no. No, 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 no. Eso es una ventaja también. Eso es una ventaja también. Hay varias ventajas. 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 Y yo lo tengo que ponerlo en lo que él se tiene. Y me fatigo. Es algo que yo puedo cambiar y no tengo la actitud para cambiarlo, ¿no? Pero muchas personas vivimos otras discapacidades que no nos damos cuenta y que podemos cambiar. Pero como dice el dicho, no se lo puede decir, no, pero ahora va a estar gordito y a risa que está acá con el lado. Mira, una curvinita allá. Compa Jordan, y aquí mismo vamos a entrar nosotros también. Vean nomás lo que nos vamos a devorar. Pura delicia. Que lugar tan agradable, la neta, no me canso decirlo. Muy fresco, mucho viento, y cocina caliente, deliciosa, y cocina fría también. Las patas de mula. ¿Qué parecidos somos Sonora y Sinaloa en cuanto a marisquera? Bastante, bastante, pues es lo mismo, es lo mismo. Oye, pero yo antes pensaba que Sinaloa tenía más variedad de marisco, y ahora ya estoy cambiando opiniones. Aquí no hay chocolatas. No hay mucha concha, va, aquí. Chocolatas ni Cayo de Haya. Pues mira, para allá, para el Tata, va, para el Tata sí hay, para la reforma. De hecho, creo que sí, también tienen aquí. ¿Chocolatas? Chocolatas y Cayo de Haya. ¿Pero Cayo de Haya también? Sí. ¿Y por qué lo piden de allá? La que se acaba de aquí, no se lo hago ahora, no. No, porque lo piden de allá. Pero es que allá creo que son más grandes, no. Sí, el Cayo de Riñón, todavía grandote. Ay, se movió. No hay Cayo tan grande. ¿La pata de mula también se mueve, no? Sí, no, pues es más dura para morirse esta. Me gusta mucho la textura de la pata de mula. A mi canal sí le gustan estas, las patas de mula, las opciones no. Así no nos pasa, no nos pasa, dice. ¿Sabes abrir las patas tú? ¿A ver el canal? Sí, yo te las abro. Las de mula, digo yo. Sí, sí, a mordidas las abrimos canal. A mordidas. ¿Aquí hay playa cerca de Huamuchín? Sí. ¿Cuál? Bellavista. Bellavista. ¿Y cuál nos decían? La Reforma. La Reforma. Están en Costa Azul y Peña Colada. ¿Y van muchos ustedes para allá, no? De hecho, el domingo pasado fuimos a Peña Vista. ¿Grabaron? ¿Grabaron? Sí, sí, ahora ven. ¿Y esas gorras no son de compa Paul? ¿Esta? Ay. No, de Paul de Bordado. Ah, no, no. Son muy similares. Son del señor Cap. De aquí hubo muchos similares. Ahora, de Chile. El jugando ese, en julio, él me las hace. Ahora está en Chile, pero el compa Paul está muy bonita también. Lo vamos a ir a ver ahora. De hecho, le encargué yo, para ahora este día, pues, para darle una a ustedes. Pero se le acabaron las placas. Las placas. Las placas, pero en estos días las mandamos ahí. No pasa nada. En otra vueltita, hacemos intercambio ahí. ¿Qué honor que llegar a un lugar y que te reciban así como Jordan? No, pues Jordan, como te digo, ya es amigo, es de confianza, es del equipo ya. Aquí siempre van a ser recibidos así, si Dios quiere. Sí, cada vez que echen la vuelta para acá y... No, igualmente para allá. Igualmente, incluso si un día quieres ir a Hermosillo, dime antes y me voy con ustedes también. Sí, vamos a andar para allá. Sí, sí, lo invitamos, nos vamos de paso. ¿Qué no, George? Sí, no, Hermosillo es buen lugar. Es muy buen lugar para grabar comida. Ocupa ser, ocupa ser antes de que haga un calorón macizo, porque va a ser un calorón. No, pues, ayer entonces. Para pagar el camino de la ciudad. Ocupa una barra de hielo en la cabeza. El Hermosillo va ayer aquí, no, en el calorcito ahí. Está muy fuerte. No, 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 no. Dice el canal, me voy atrás, dice. Sí, tengo mucho calor, dice mi canal. ¿Cuándo fuimos? No, hombre. Te entro atrás y me hice tímelo, me parece que tengo soplete. Dice que no, pues, me voy atrás para traer al aire. Pero mira, el calor del Hermosillo todos pensamos que es más fuerte que el de aquí, y sí. Pero es seco, pues, en una sombrita estás a gusto. Aquí en una sombra puedes estar sudando y allá no. Incómodo, ¿verdad? Incómodo. Pegajoso. Allá lo que tienes que cuidarte es... Choquiloso. Allá lo que tienes que cuidarte es no caminar mucho en el sol y todo eso porque te puede dar un golpe de calor Allá es seco, aquí es húmedo, aquí suda ¿Y cómo es el golpe de calor, Maleno? ¿Un golpe de calor? ¿Cómo que te desmayas? Sí, yo creo que sí ¿Sí te ha pasado un golpe de calor? No, dicen que el golpe de calor es tan peligroso que pocas personas salen de él Ah, ¿a poco? Sí, o sea, si te pega un golpe de calor, según yo, ya era definitivo, ¿no? Y ayer me está explicando una enfermera que me tocó una batalla en TikTok Que ellas a veces salen corriendo al oxo por bolsas y bolsas Que una persona con un golpe de calor se puede acabar hasta 10 bolsas de hielo Que lo tienen que enfriar a fuerza rápido, en caliente rápido Pero es muy peligroso Es como el iPhone pues de repente se para y se para Se para y no es como tener un freezer y me deje Oye, le aparece ahí un termómetro nomás y no lo puedes mover para ni un lado Dice Malena que me hace calor allá que nomás le duele la cabeza Lo veía yo que no hayaban que hacer el lunes y apenas va empezando ya Fíjate que ese día estaba haciendo un vientecito así como aquí Pero el vientecito estaba caliente Yo andaba, tome y tome agua Y cuando fui al baño, ¿no creas que fue mucho lo que hice pipí? Porque el agua se te sale por los poros puede ser Sí, se te seca la piel Yo cuando me sube las manos, yo siento que por ahí me está saliendo Es malo Es malo ¿Si le creíste? No, no Bueno, se te va el rollo, ¿no? Sí, se te va el rollo ¿Nunca te ha pasado que te duele la mano? Sí, sí, sientes Se llaman espasmos Espasmos Espasmos, le llaman porque es que estoy dormido Y pues se me va el rollo, pues me quedo levantado de una ¿Cuándo sueñas, cómo te sueñas tú? Completa ¿Completo? Sí, jordaní, pues la chingada de nombre, ni me digas Completo, pero no estamos Yo cuando, 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 cuando Cuando me duele los pies Pues ya, ¿sabes usted la historia? Que me quise levantar yo, pues Pero pues yo, porque yo no sabía que me habían quitado los pies de la mano Mira mi gente Mi respeto para mezquitos y griles Pasta de mula Ay, tremendo Y me callaron la boca Estaba presumiendo yo que la almeja de chocolate nomás en Sonora Y sale el viejón Aquí también hay en Guamuchil Que chulada, mira Y buena almeja Del tamaño ideal Esa es esta almeja de chocolate Oye, Mario, yo te voy a decir una cosa Nomás que ahorita no te quise decir Ahí en el Cerro Cabezón Es donde sacan las almejas de chocolate Para llevarlas para Sonora Con almejas de pillo El Cerro Cabezón está a 40 kilómetros de Leiva ¿Qué no le vas a hacer? ¿Las mandan de acá de Ajevampo? También del Cerro Cabezón Un día te voy a llevar a sacar almejas Para que vean lo que es chulqui ahí ¿Cuál es la almeja de Ajevampo? Pues mira Recién salida del mar La pasta de mula tiene como hasta un sabor dulce Diferente Ya como que se asolea o se oreja No sé Como que se lleja poquito Algo, algo Pero lo que sí que dijeron que en Ajevampo Era demasiado limpio Ajevampo Que no había descargas de drenaje ahí Entonces que tenía mayor calidad No crees No crees ¿Qué piensas? ¿En Ajevampo que teníamos con acá ya? Claro que sí Puede ser que sí Es todo lo primo de todo Lo mejor de lo mejor Dice, es como el Guzli La gente allá pues no hace Ah, es cierto El Guzli ya es que no hace popó Allá la gente tampoco Vamos a lo de eso No, la neta Puede ser que sí sea cierto En Ajevampo Son pocos poblados Que se concentran en esa zona playera Ya para allá Varos Pues hay más Está Aguatabampo Pero Ajevampo está separado Y si te fijas De Ajevampo A Aguatabampo Hay una hora de camino Más o menos 40 minutos Y para llegar a la próxima ciudad Hasta Los Mochis Es otra hora Entonces Sí es un amplio litoral Que está regularmente solo Y luego la seña clara Pues está en el agua Que el agua está clarita Sí, el agua está más clarita Que para acá Para Sinaloa ¿Qué está? Y tú ya ves San Carlos ¿Cómo está? Oh, qué hermosísimo ¿Saben qué está? ¿No está algún domingo Más o menos para ellos? Ah, claro ¿Qué están haciendo? Vamos conmigo Le va a dar tapas a la pantalla Ah, bueno Ahí está mandando un montón De corazoncitos Mi compa Así se manda mucho ¿Tú no sabía yo eso? Oye, dame unos senos Mira, le doy un chido Pero bueno Para ti para otra cosa Oye, es más rápido Que con el dedo Sí, es mucho más rápido Y para los otros también Ah, no Tengo un video abajito Lo voy a enseñar ¿Qué? Mi canal ¿Me vas a poner un rato en tu carro? Y yo es mi hermano Ahí se hablaba Sí, pues te digo Estaba con el otro Sí, me voy a sacar un rato Oye, qué rato ¿Qué rato? Está hablando, está hablando Sí, sí, bueno, cabrón Oye, qué buena plática Mira, la guarda, la guarda el teléfono A ver, otra vez A ver Tengo el de rostro Pero no me alcanza la mano La tengo muy cortita Pero ahí está Oye, una vez le hablé al Jordan Y me marcó Y no le alcancé a contestar Y le digo Jordan Nunca traigo el teléfono en la mano Y le digo Yo tampoco Algo que no te pregunté En la entrevista que te hice Te animarías tú A ponerte el Neuralink ¿Sí sabes qué es el Neuralink? ¿Qué tal? Es un chip Que ya se implantó alguien Que ese chip Hay 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 como Esperanzas Que algún día Las prótesis Las puedes manejar con tu cerebro Ah, no, sí Con tu cerebro Pero es algo que Pues se tiene que probar En varias personas primero Sí, se puede probar Varios, varios Sí, sí Entonces ya hubo uno Quien se lo instaló Y ahí anda Allá anda al 100 Personas que Se lo están instalando Personas que no mueven nada Pues Entonces Al futuro Lo que se dice Que con eso Puedas mover prótesis Ya sin mecanismo Sí, de hecho ya hay prótesis Que se pueden mover biónicamente Como cuando dice Con el cerebro Y con los sensores De los tendones De los tendones ¿Y es mejor o no? Pues para muchos sí Y muchos no Porque necesita traer un aparato Colgado en la espalda Ah, ok Y aparte el costo El costo es muy caro Y trae como una mochilita Le preguntaste el precio De sus prótesis ¿Cuánto cuestan las prótesis? Llega arriba De 10 mil dólares Cada una Ah, sí, sí Me comentó ahorita 10 mil dólares Que Con el apoyo De toda la gente Con sus redes Las va a pagar Sí, no, no Sí, sin duda Porque algún día La vas a tener que cambiar Sí, ya estoy cambiando Cambiar y como ahora Ya la tecnología Ya va ¿Qué tanto duran? ¿Qué tanto duran? Pues con este ya tengo Seis años Con este ya tengo Seis años Y con los ajustes Pues él es el que me da Los ajustes Ah, en su tiempo No hubo que te las desgastas Sino que el crecimiento Las iba cambiando No, encima la desgastaba No, yo llevaba las dragas Y eso La prótesis destrozada De ahí la acabada De hecho Tengo imagen No, pues el Neuralink Sería algo así como La aviónica Pues sin traer aparato Sí Eso es el futuro Que dicen que Que viene En vez de los teléfonos Y todo eso después Ayúdenle a Jordan A buscar la foto Ah, bien Ahí no va a salir algo ¿Eh? El equilibrio George No, mira La letra Con el labio Yo no puedo Yo he intentado Y no, hombre Le pongo un tingo de cosas Que nada que vean Al verlo Te has puesto a intentar Cosas que hace él Sí, sí A ver A ver Como la de mi canal Dices tú no Sí, a veces que quiero Escribir así como lo escribo Y no No puedo Pero es que No has aprendido ¿Sabes por qué? Porque no lo ocupas Ándale Exactamente Está chido Mira Apuro lápiz Apuro lápiz Me lo aventé yo Una virgen Lápiz en la boca Oye Está chido Órale Tú viste fiesta con chambelanas Sí, con chambelanas Catorce muchachitas Oye Cuántas de esas Cuántas de esas Fueron besadas No me las agastaba yo Las flotas Y mire Ingaso Te las acababas Sí, que me lastimaron Los piedros Y caminé Digo Me las acababas Así que daban las flotas Y que me quitaban a mí Están de abajo Estando a caminar Aparte yo jugaba mucho fútbol Sí, man Y me las acababan ¿Y eras bueno para el fútbol? Sí Oye, jugabas fútbol también Sí ¿Chamfle o un chanfle? Metí el balón con tu portero Por la portería Ahí pues Tiraba cañonado ¿Te das cuenta que pegaba con un bat? Sí En la primaria Hacían equipo de fútbol Cuando hablamos del receso Y todos hacían equipo No, nadie quería conmigo No, el pinche yo Me tocó que cae quebró un niño una vez Ah, sí Sí, pues por eso yo dejé de jugar fútbol Porque pues no hay más fuerza No mides Con la prótese Ya Con la prótese Yo tiro el pantalón Y no lo detengo No, por ejemplo Si yo te ataco a ti Yo siento tu pierna Sí, man Entonces tú te ibas Jordan, me imagino que sí ibas de paso Sí, no, no, no Qué chido, man Qué chido ¿Y haces el tatuaje que trae acá? ¿Por qué es? No Tres cuartos Porque no está completo Ah, ok No, pero ya me... Ey, espérate Está menos completo Un cuarto Un cuarto Es que yo soy el cuarto Que le falta a él Ah Y juntos Y juntos se complementa Una crema No, pero realmente somos Porque soy uno de cuatro hermanos Y en el tercero de cuatro hermanos Está chido Y el dos de cuatro Por mi hermana Y el último es cuatro de cuatro Pues mis respetos Mis respetos Y yo Vengo bien motivado Bien encantado Bien encantado ¿Qué? ¿Vamos a seguirle o qué? Fuga, fuga maleno Porque está largo el tramo Quédense a ver los siguientes videos Mi gente Porque aquí los chavalones Nos van a llevar Con dos, tres fiestas Allá me han permitido Tanguita y todo Tanguita y todo De todo De todo De todo Paseo en racers Tokio, Tokio Para caídas Ánimo a rezar Vámonos primazo Vámonos, vámonos ¡Suscríbete al podcast! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!